Mundo Animal Mundo Animal Mundo Animal Conocerás muchos animales Mundo Animal Aprenderás de cada especie Mundo Animal Ellos son parte de la creación Mundo Animal Mundo Animal De nuevo contigo amiguito en otro Mundo Animal Hola Angie Hola Raymundo Hoy vine con mucha curiosidad Así que cuéntame de quien hablaremos ahora Hoy conoceremos de un animal Doméstico por cierto Muy conocido El caballo No como va a ser el caballo Angie Cuando digo doméstico Me refiero a que vive en muchos hogares Y es una de las mascotas preferidas De muchas personas Me refiero a el gato Ay el gato Bueno Hoy hablaremos del gato Ay tan bonitos que son A mi me gustan muchísimo Los gatitos son bien graciosos Y no solo eso Angie Son muy curiosos también Y es un mamífero carnívoro Y que por naturaleza es depredador Esto quiere decir que El mismo casa a sus presas Ay si es verdad Pues una amiga mía tiene un gato Y por las noches se va a casar Y regresa el siguiente día Para comunicarse entre ellos Utilizan vocalizaciones Tales como gemidos, maullidos, gruñidos Además del lenguaje de su cuerpo Que cambia Por ejemplo en situaciones de peligro Sus pelos se erizan Su cola se levanta Y muestran sus dientes Tienen uñas en sus extremidades Uñas que utilizan también Para defenderse en caso de peligro Y para atrapar a sus presas A mi me gusta mucho cuando ronronean Ay me da cosita Hay docenas de razas Angie Algunos sin pelo por cierto O incluso sin cola Como resultado de mutaciones genéticas Y existen también en una amplia variedad de colores Ay yo quiero una rosado O una mario ¿Habrá en verde? Este no Angie Esos colores creo que no vienen los gatos Pero eh Dime que más Y cuéntame más Bueno también poseen un oído muy agudo Al igual que todos los felinos Los gatos son ágiles y rápidos Y sus largas colas les ayudan a tener Un extraordinario sentido del equilibrio Tanto así que cuando caen Siempre lo hacen de pie en sus cuatro patas Si es verdad Yo he visto como se dan vuelta en el aire Para caer de pie Las hembras tienen de uno a diez gatitos Usualmente cuatro o cinco El periodo de gestación es de 63 días Nacen los gatitos con los ojos cerrados Los abren de los dos a dieciséis días de nacidos Se valen por sí mismos a los seis meses Y alcanzan la madurez poco después Algunos al año Con razón A las personas les gustan mucho los gatitos Si son excelentes mascotas Angie Muy bien Eso fue lo que teníamos sobre los gatos Espero hayas aprendido amiguito Y si tienes un gato por mascota debes cuidarlo Si es verdad Los animalitos necesitan muchos cuidados Bueno Soy Raymundo Y esto fue todo por hoy en Mundo Animal Nos vemos en la próxima Yo soy Angie Y les digo Hasta la próxima amiguitos Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!